Ahí está Ahí ya debería de escucharse Vamos a ver ¿Qué tenemos? No quiero nada de esto Aquí puede ser Esa está muy bien Está muy bien Es que son buenas manos La cosa es que Los mazos con los que estoy jugando ahorita Ya son mazos Ya son mazos grandes Ya no son cualquier cosa Con esta nos vamos a robar a las piratitas Ok Ajá, muy bien Este Podemos ya atacarle a su cara O podemos hacer coin a este Porque no quiero dejar el turno vacío No quiero dejar el turno vacío Así que Sí Bien Ok Esa carta me da miedo Me faltan dos daños Así que ni voy a hacerle al payaso Ya en unos cuantos turnos En unos cuantos turnos Lo matamos Ah, es este Ok Ok, sí Está bien No Bueno Lo compro también Eh, momia inquieta Mira, la momia inquieta Me hubiera venido muy muy bien Si saco el No, es que no No me sirve Uno Dos, tres Cuatro Vamos a ver Ok 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 Te mostraré Quien manda aquí Una armadura Hecha a la medida Ok Con este ya me quito a este de encima Pone un secreto Está bien Baja el dragón venenoso Está bien Vamos a ver si va a la cara Este Yo quiero pensar que no Pero vamos a ver Eh En este turno Puedo bajar a la momia inquieta Puedo bajar a la momia inquieta Hacer Trade Momia, trade, trade O bueno, si el tradea mejor Ahora puedo bajar Ahora puedo bajar momia Trade, trade No me queda bien el mana No me queda nada bien No me queda nada bien Demasiadas cartas de coste 4 A ver Vamos a ver Al ataque Ok A ver si no es francotirador No Ok Entonces este Seguramente es explosiva Seguramente es explosiva Si Eso Me molesta más o menos Molesta más o menos Mira eso Eso está bien 4 5 Otra vez la misma situación El mana no me cuadra A ver No No, no No me está cuadrando bien el mana Estoy Estoy dejando bastante mana flotante Puedo ponerme ahora si arma Todavía me faltan 3 golpes Voy a robar la capitana Con el arma Así que Bien Supongo Si amat Que es viento furioso Ah no Provocar Holy fuck Que es esto Claro que es el camino correcto Ok Me doy un Una estampada Yo creo que no O si Que complicado Yo creo que si Yo creo que si para Robar a la capitana Ahí está Y vamos completando La misión Ok Al siguiente turno Podemos bajar Si Que bueno Que bueno Que pegue Ok A la cara Como no Como no podría ser de otra manera Mira eso está Eso está muy bien De hecho está muy bien Vamos a A ver Vamos a ver Hay que hacerlo bien Primero esto Luego esto Luego esto Luego esto Luego esto Y ya Ahora tenemos la mesa Nosotros Así que bien Que bien Que bueno Que me salió Este cabrón Oye Ese wey Me estaba Controlando Demasiado Ahora nosotros Tenemos la mesa Hay que empezarle A presionar La cosa Es que el mamón Es este Tiene ahí La La explosiva Tiene ahí La explosiva Y no me gusta No me es muy divertido Que tenga ahí Una explosiva El wey Ok Va a tirar A los perros Si no me equivoco Si Ok A ver ¿Cómo le hacemos? Ok Ok Es que pegarle otra vez A la cara No se me hace Muy atractivo Cabrón Ah Bueno Ahí está La explosiva Que les decía Al siguiente turno No se La callo La callo Pelea No se No se me ocurre otra Y más Si pone mucha mesa Mejor Si 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 Ponlo todo 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 Ay dios Que complicado Es cuando Empiezan a hacer Estos pinches Turnos Del demonio Muy bien Muy bien Que bueno Que no pegue Ouch Ok Vamos a ver Vamos a la cabeza Ahora Ahora De hecho De hecho creo que la cagué Si si la cagué Y la cagué duro Bueno Vamos a Vamos a disminuir Las posibilidades Mientras no se quede Ni Alex Traza Ni Veranus Ni Alex Traza Ni Veranus Y se va a quedar Veranus No seas pinche Mamón Si me sacas El dragón De 5 Voy a llorar Ahí viene Ah no Oh Tradeo Pues gracias Vamos a ver Vamos a empezarle a dar valor a esto Ahí está Lo más seguro Lo más seguro Es que para este turno Este Vaya a pegar aquí Y con el dragón de 5 Me destruya aquí Lo cual Lo cual me deja Jodidísimo Pero es que O sea Que posibilidades Había que se quedara Veranus Era muy poco probable Era muy poco probable Pero bueno Ok ¿Va a pegar aquí? ¿O cómo va a intercambiar? ¿Va a la cara? ¿Cómo vas a intercambiar? A la cara Ok ¿Qué más? Ok Sale A ver Hacemos Esto Hacemos Esto Hacemos Esto Esto Hacemos Hacemos Esto Y esto Hacemos Esto Estoy jodido Y Son 5, 7, 9 Tengo justamente 9 Joder Que bien me están curvando Que bien me están curvando Sale Siguiente 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 Vale Vamos por la revancha A ver Este no lo quiero Bueno La era de batalla Está bien Supongo Momia inquieta Está bien Que mal Que se haya quedado Veranos vivo Hace rato Que mal Que mal Que mal Me jodió Y también hay mis playe O sea También sinceramente Pude haber limpiado La mesa Sin necesidad De utilizar La 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 pelea Pero bueno Este es agresivo Este es agresivo Así que Bien Buscaba esta Justamente buscaba esta Este Porque necesito A la capitana Y necesito A la forjadora De armaduras Espero que salga Zephris No No es este Agresivo También es Highlander También es Highlander Así que Ahora va a pegarme A la cara Tortazo Ok No importa Tenemos a la momia Tenemos a la momia Así que Bien Sale Ok Rampea Bien Eso Eso está bien Voy a dejar un bichito En mesa Así que Está bien A ver Como le hago Pues si Voy a Voy a estamparme Otra vez No me está gustando Estamparme Pero pues Ni modo De todos modos Me iba a pegar Así que Bien Así que Bien Supongo Un guerrerito Misión No está O sea Es viable Sí Pero Ya a partir De Yo dije No le des El cargar A partir De aquí Ya está Más difícil Vamos a ver Dios Me estoy metiendo Unas estampadas No Ya no quiero Recibir Más daño Podría guardarla No es que De hecho Sí podría guardarla Porque el siguiente turno Puedo Puedo hacer Esto y esto O si me rompe El arma Esto y esto Sí Me la voy a guardar La guardamos Ok Vamos a ver Qué hace él A ver Si hace el De este dragón Me Me gustaría Perdón Me gustaría Que lo hiciera La verdad Vamos Hazlo 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 Ya de una vez Me lo quito De encima Brant No Brant No No ¿Qué? Ok Vale Podemos hacer Bueno Primero robar ¿No? Robamos Y hacemos La momia Inquieta No Hay tumba Que pueda Contenerme Asimilación Con Muerte Poder Necesito 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 a la forjadora De armaduras O algo que me dé Armadura Porque me estoy Muriendo Si ahorita Me juega Brand Son 8 daños A la cabeza Cosa que No me gustaría La verdad Ok No es Brand Necesito A la forjadora Es muy urgente Ahí está Uff Bien Vamos a ver Ok Las culebras No Entonces Es este La misma Chingadera A ver Ah Perfecto Eh Debo elegir No Podrán Detener Mi Ok Ah si Ok Vas contra La capitana O contra La forjadora De armaduras Contra quien Vas Contra quien Contra quien Cabeza Forjadora Y supongo Que cabeza No Si Ok 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 Como le hacemos Ok Aquí podemos Hacer esto Podemos robar una carta O no Podemos ponernos De hecho armadura Que es lo que requiero Y agregar un lucky A la mano Ok 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 Vale Brand Brand Es 8 9 10 11 12 13 Daños Tengo 15 vidas Así que sobreviviría Y eso Y eso si va como Tarado A la cara Si no va Como tarado A la cara Entonces aguantaría Porque tengo Bastante Mesa Eh Veamos Veamos que dice Aquí el señor De todos modos Este turno Me dan arma Ok Que yo creo Que me la voy a quitar Ok No No me la voy a quitar No No me la voy a quitar Porque O si No Porque no No me alcanza El maná No me alcanza El maná Entonces Lo que puedo hacer Es este Ahí ¿Cuánto? 3 Así que Todavía no Este Este Y este a cara Así Así 22 de arm Bueno 22 de vida 14 de armadura 8 de vida Ok Vamos bien encaminados Vamos bastante bien encaminados El siguiente turno Seguramente Ok Viene a la extraza Vamos a ver De que De que Esta hecha Esta la extraza A ver si Esta muy culera O esta Esta tranquilona Ok Ok Viene el turno pesado Muy pesado Muy 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 pesado Va a pegar Ahí Ah era lo que te iba a decir Es más fácil Ahí Ok Ok ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Puedo utilizar la pelea? Puedo pegar 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 Cara Pelea Puedo poner Forjadora Pegar Pegar Cara Pelea No porque me quedo sin la forjadora Ok Esto va a pasar Esto va a pasar Esto va a pasar Ahora lo que no sé Es que tengo que tirar la pelea O sea Tengo que tirar la pelea No Si se queda la extraza Es Dos turnos de muy Dos partidas de muy Mala pinche suerte Perfecto Si es que Es que no O sea No no sé Eran dos partidas De terrible suerte Era muy complicado Que eso pasara Ok Está robando Como Dios Este cabrón Hijo de su madre ¿Por qué no me pagan el doble? Vamos a robar Tap last Si como Todo un profesional Robar al final Dios Como está robando Este cabrón Brand Son 8 8 16 17 18 19 Sería casi letal Brand Casi me mata Hay días que son así Días que son terribles 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 O sea Está robando Como campeón El wey O sea Es que es imposible Robar mejor 4, 8 Ok ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vamos Hijo de toda tu perra madre Bueno, el capitán está bien El capitán está bien, bueno el general 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 Yo creo que, yo creo que sí A ver qué robamos No, ha estado robando como dios este güey Pega, 4, 5, 6, 7 Si saca Brand es letal O sea, otra vez Lo mismo Brand es letal Y si lo topdequeó O sea, ha estado topdequeando como dios Veamos Veamos Y será Ok Ok A ver Vamos a buscar el letal Porque ya no O sea, ya no hay Ya no hay de otra Ahora Brand ya no es letal Porque son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y tengo 16 vidas Entonces tiene que intercambiar Porque yo estoy seteando letal Tiene un topdeck Ese es un topdeck A ver qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muéstrame Ok 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 Vale De aquí puedo sacar letal Vamos a ver ¡Lol! Ay, Dios mío Ya era una que me tocara a mí, carajo ¿Cuántos topdecks, carajo? ¿Cuántos topdecks? Ay, hijo de su madre Demasiados topdecks Una partida más Yo creo que una partida más está bien Ay, Dios mío Una pícara Me va a destruir Si tiene buen RNG Me va a destruir O sea, no, no hay No hay Pa' dónde voltear Mira, tengo arma Tengo a la capitana No sé si quedármela No sé si quedármela o no Creo que sí Vamos a conservarla Vamos a conservarla Por si llego a necesitarla Mira, sí Ya con la ira de batalla Ya justifica completamente El quedártela Sí, ya con la ira de batalla Y ya justifica quedártela Seguramente el siguiente turno Haga coin Moneda, arma Pega la cara Y empiece a generar lacayos Porque tengo dos armas Y tengo a la O sea, sí, es coin Tengo los turnos ya cubiertos Empiezo a generar lacayitos Mira, el lacayo dracónico Está bien Empiezo a buscar dragoncitos Y sirve que acabamos la quest rápido Ok Bien Lo tengo Este Cubierto Siguiente turno Este Puedo pegar Y bajar a esta Ok Ya empezamos a generar Valor Ahí seguramente Me voy a comer un backstab Bueno Una puñalada Correcto Sí, una puñalada Eh Turno 5 Mira, esto está bien No creo que sea necesario No creo que sea necesario Porque ¿Tienes el lacayo de daño? Va a ser que sí Se lo acaba de dar Mira, ese está bien Pero No para ahora A ver Vamos a ver Mira, el extraza Me puede venir bien Pero también me puede venir bien Esta vermis Yo creo que Sí Por cuestiones de Y luego Ok Ahora podemos bajar a este Y a este Para empezar a tener armadura Tres monedas Seguramente va a buscar Convocarme a Un Edwin gigante Sí Algo me dice que sí Y si lo hace Voy a llorar Ahí está 8-8 8-8 Vamos a ver El poder surge de la nada Maldita sea No me quiero pegar Otro chingadazo 3-4-5 No manches Edwin 8-8 8-8 Esa carta está Súper desbalanceada En fin Tiene 3-4-5 Si tiene 3 daños más Estoy muerto Un eviscerar Estoy muerto Ok Al parecer todavía No lo estoy Vamos a ver Si va con todo a la cara O si no Al parecer no No al parecer no Secreto Sale Ok Vamos a ver Podemos Pegar aquí A ver Vamos a bajar Vamos a bajar esta Ok Bajar A este A este Vamos a bajar Aquí Y aquí Este que pegue Aquí Este que pegue acá Y este que pegue acá Estoy empezando Estoy empezando a Estoy empezando A verla chillar Oye A ver No seas mamón No me vayas a robar Toga floja Por cero ¿Piensas causar Un alboroto? Yo también Ok No Ok Vale Y no me sale Nada de armadura Oye Ni armadura Ni armas Ay Dios mío ¿Por qué no me pago en el doble? ¿Por qué no me pagan el doble? Mira Ahí estaba La mamona Ahora es cuestión De sobrevivir Este turno A ver Si lo sobrevivimos A ver Cobalt Y Ok Ok Sobrevivimos Perfecto Oh Gracias Oh Mejor Ok Ya Ya ahora si Ya nos recuperamos Un poquito Vamos a bajar A la forjadora Ya estabilizamos Esto Ya estabilizamos Esto Vamos a ver Aquí 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 Podemos robar Otras dos cartas Pudimos haber robado más Pero no Tampoco quiero robar tanto Aquí 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 A la cara Así Si no me pudo hacer Diez de daño antes Difícilmente va a poder Ahora mismo Pero vamos a ver Este El pícaro Con sus lacayitos Es capaz de cualquier cosa Ahí va a sacar Al de la nueva vida Ah no 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 Lo logré esquivar bien Ok Ok Bien Este es turno De la capitana Este es turno De la capitana Si Ponemos A esta No De hecho Podríamos poner A este Si No 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 Para que Es a esta Claro que es el camino Correcto Es A este Esto Abortiguará La caída Es Ay wey Ya le iba a cagar A este Así Así Uff Ah Que complicado Y aquí es donde Viene la remontada Épica Ok No No llegó Ninguna remontada Épica A ver Este va a tradear Aquí No No hay Tumba Que pueda Comprender No hay No hay Que pueda Comprender Al ataque Sale Vamos a ver Mister Pícaro Usted Siempre Tiene Formas De Sobrevivir Este Tipo De Chingaderas Tengo 19 Daños En ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uy! Esta partida Estuvo crítica Y pues bueno Yo creo que Le vamos a dejar aquí Ya una horita y media De stream Me parece bastante bien Y al parecer Hoy no estuvo fallando Estuvo funcionando Correctamente Así que Igual Igual que siempre Les recuerdo Que pueden seguirme En YouTube Esta partida Bueno Estas últimas partidas Que no tienen música Van a estar resubidas A YouTube Y si desde YouTube Llegaron hasta aquí Les recuerdo Que pueden ver El directo en Twitch Estamos en Twitch Para servirles La calidad del video Está un poquito baja Está un poquito baja Pero porque El internet Por alguna razón Está fallando bastante Pero bueno Este es lo que puedo hacer De momento Y pues espero Que sean divertido Nos vemos el día De mañana A la misma hora Y en el mismo canal Hasta luego a todos Bye bye